Hoy vamos a hablar de un tema muy particular, un tema muy personal Y es algo que me ha pasado a mí hace tiempo y que todavía tengo los pensamientos Pero es algo que no le pasa solamente, no me pasa solamente a mí Voy a hablar acerca del suicidio en Venezuela y de cómo yo he considerado incluso esta posibilidad Igual que muchos venezolanos que cada día creen que no hay salida por la situación que están viviendo en el país Es algo muy delicado y espero me comprendan si es un tema algo emocional para mí Hablar de estas cosas porque no quiero, saben que no me gusta mezclar mi vida con las cosas que pasa en Venezuela Ya es bastante doloroso lo que pasa en mi país, pero considero que hablar del suicidio Porque hay una, es un tema tabú en mi país, que mucha gente dice que no, por supuesto que no hay No estoy promoviendo el suicidio, pero creo que no hablar del tema es peor todavía Casi como lo que hacen muchas autoridades que no se dan cuenta de lo difícil que es para muchas personas Sobrevivir en Venezuela y me da miedo pensar que sea así en el futuro Pero Venezuela está acercándose poco a poco a ser como uno de los países como Japón En donde la tasa de suicidio es una de las más altas del mundo Y quizás no me crean, pero lo cierto es que muchas estadísticas han mostrado Que el suicidio ha aumentado exponencialmente en mi país Es algo muy grave En estados como Mérida el nivel de suicidio es increíble Se ha hablado incluso de suicidio en la colonia Tobar en mi estado, Aragua Es algo muy fuerte también que pasa mucho La gente dice, ay pero por favor eso no es tan común Que, ay pero que el suicidio no es la salida Cuando te sientes, cuando te pones a pensar En cómo tienes que mantener a tu familia En la situación en la que vives En donde a veces tienes que pasar hambre Para tratar de ahorrar la comida Cuando piensas en todo el estrés Al que estás sometido por la inseguridad y muchas cosas Ponte en ese lugar y dime con sinceridad Si tú no pensarías en un punto determinado en eso Hay personas que he conocido que me han dicho Que han perdido a sus familiares porque se quitaron la vida Porque mi tío David le robaron todo Y como le robaron todo Terminó matándose Porque ya no aguantaba más Es lo que decían algunas personas Hay un artículo del estímulo Que también habla acerca de esto Entre otros artículos de años anteriores Que han comentado este problema Hay también una infografía de Infolitics Que habla de esto Pero yo hablo acerca también de lo que yo he vivido La primera vez que yo intenté cometer suicidio Fue por problemas personales depresivos Que no quiero discutir aquí Pero fueron en el año 2016 2006, 2006 Como tal Eso fue progresando y no No hubo más episodios Hasta ha llegado La situación de Venezuela En el año 2014, 2015 Con las protestas Poco a poco se fue perdiendo Esa esperanza que muchos venezolanos tenemos Hasta el punto de llegar a hoy en día En donde sinceramente no veo Ningún tipo de salida Para lo que le pasa a Venezuela Y lamentablemente Como he dicho en alguna oportunidad En uno de mis blogs personales Que tengo un blog personal He descrito como me ha costado muchísimo lidiar con esto Porque es un oscuro pasado Que vuelve otra vez a mí Y son pensamientos que tengo a veces ¿Por qué las cosas no terminan tan rápido? ¿Por qué no puede ser todo más fácil? ¿Será que no hay esperanza? Porque uno se quiere ir al país Pero a veces no puede Es difícil Uno quiere irse Pero estás solo Y dejas a tu familia Y si no lo piensas en tu país Imagínate en otro lugar Donde no puedes conseguir trabajo Una vez puedes pedir dinero en la calle Donde tienes miedo De que te pase algo Porque hay xenofobia en contra de tu país De tu gente ¿Crees que esos pensamientos no se van a borrar? ¿De verdad que yo Aplaudo el que sea así? Porque a mí me cuesta muchísimo ¿Saben a veces? Levantarme de la cama Sé que a veces muestro una imagen bonita En estos videos Y no estoy llorando Porque no me gusta esa estupidez de ¡Ay no! Vamos a llorar en la cámara Para el drama No Pero es que Estoy hablando sin edición Ni nada Acerca a estas cosas El tema del suicidio Es algo muy delicado Que en Venezuela está presente Y les digo algo Yo aún así quiero seguir viviendo Con toda mi alma Si usted me está viendo Yo sé que usted también quiere vivir Pero a veces Tristemente Estas cosas Aparecen en nuestra cabeza Queramos o no Eso es todo por el día de hoy Nos vemos en otro video muchachos Y disculpen de verdad ¡Suscríbete al canal!